Desde mi casa hasta acá son ocho kilómetros que hago en bicicleta. Me encantaba, lo encontraba genial porque aparte que no podía ir mucho al río como malé, no podía participar mucho de las actividades, de las reuniones, sentía que esa era mi forma de aportar a la lucha de la defensa del río. No sé cómo explicar esa sensación o esa motivación que te nazca, como hoy día tengo que ir a sacar las fotos. Muchas veces me decían, ¿qué es foto? Y yo decía, no, tengo que ir a sacar las fotos, ¿qué es foto? Entonces ahí uno le va contando a la gente. La principal motivación que tuvimos nosotros para poder realizar el monitoreo en el río tenía que ver con el poder levantar información que nos permitiera en un futuro muy cercano poder defenderlo de ciertas amenazas que pudieran haber. Ya específicamente hablamos de la carretera hídrica. El río Keuco es de los pocos ríos que fluye libre sin grandes intervenciones en la cuenca del río Bio Bio y en sus aguas acoge poblaciones de peces nativos y endémicos en peligro de extinción. Se ubica en territorio del pueblo originario Mapuchepehuenche, donde actualmente habitan seis comunidades Olof. La experiencia del monitoreo del Keuco con la participación de las comunidades locales me ha parecido muy exitosa y súper necesario. Yo soy una convencida de que el conocimiento se obtiene en el lugar. Ahí es donde realmente uno ve cómo están pasando las cosas. Cuando hablamos del Istubishmongen, eso se refiere a que no solamente lo importante es el territorio, el río, sino que todo lo que existe ahí en la tierra. Dentro del Leowood hay Ñene también que cuida el río. Los ríos, cualquier elemento que haya en la naturaleza, uno lo reconoce como un par, como un hermano, como uno no reconoce una superioridad sobre el río, por ejemplo. El monitoreo es siempre un ejercicio intencionado, por lo tanto es siempre un ejercicio político, siempre, y sobre todo cuando lo hacen las grandes empresas, respecto de lo que es el control de sus impactos. Desde esa mirada el monitoreo es otro referente más de las relaciones y las estructuras de desigualdad que se dan en los territorios, sobre todo en casos como sucede con los ríos muchas veces o con las fuentes de agua, en donde las comunidades no tienen herramientas de monitoreo y tampoco tienen acceso a los monitoreos que realizan otros actores públicos y privados. Entonces es un tema como tal, desde mi perspectiva, mucho más político que técnico y que científico, si tú quieres, propiamente tal, ¿no? Ver que un ecosistema está siendo amenazado y que tú eres de acá y que puedes hacer algo, generar ideas, aportar. Siempre vienen personas de afuera a buscar información, a generar estudios y a buscar información de todo el territorio, pero nos preguntan solamente. Por lo tanto, el que una persona venga y quiera generar cosas en el territorio donde te invita también a ser parte y en ese proceso poder aprender, creo que esas fueron mis principales motivaciones. Medir y estudiar el caudal natural es clave para entender el funcionamiento saludable de un río. En mayo de 2020 comenzamos un monitoreo participativo de los ríos Keuco y Bio Bio. Utilizamos para esto una aplicación de celular llamada Crowdwater, la cual permite registrar observaciones hidrológicas. En el caso del Keuco, con la investigación que han realizado, muestra también cómo son las propias comunidades las que pueden aplicar, digamos, técnica, herramienta, instrumental y levantar monitoreos similares a los que levantan las ciencias habituales, ¿no? Desde los actores públicos y privados, sobre todo hoy día con el impulso de las nuevas generaciones, su aproximación con la tecnología, ¿no es cierto? Y la importancia además que tiene que estas nuevas generaciones se apropien del rol de monitorear. El principal desafío era que pudiéramos programarnos en la semana y decir, tal día va a tú realizar esta acción, tal día la voy a realizar yo. Creo que el tema de responsabilizarse con generar este monitoreo, ese era el principal desafío, creo yo. Me gustaba también sentir que era mi responsabilidad, como era la responsabilidad de ser un aporte en la defensa. Así que yo lo valoro muchísimo, con mi más alta valoración el hecho de que las comunidades locales se hayan podido involucrar y estén generando información que yo la encuentro valiosísima. Que en nuestro territorio todavía tengamos ríos libres significa tener un privilegio también. El poder entrar al agua, el poder conversar con el río, el poder escucharlo. Es ser privilegiado porque hay otros territorios que no tienen esa posibilidad. Y acá todavía se tiene y creo que tenemos que cuidarlo mucho. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.